Hola a todos, bienvenidos hoy. Bienvenidos y bien hallados. Bien, hoy vamos a hablar del oro, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver la dominancia del mercado USDT, vamos a ver alguna cripto y proseguimos en ese escenario de caída. Es un simple patrón bajista hasta que realmente todo el mundo asimile el conflicto bélico abierto en Oriente Medio. Espero que se cierre pronto. Pero bueno, siempre al final, como sucedió cuando se abrió el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, donde se definieron prácticamente dos, como diría, dos grupos bien marcados y a partir de ahí se definió dónde va a estar cada país o con quién va a estar cada país y ya con los primeros muertos encima de la mesa, pues el mercado, al final todo el mercado financiero empezó pues su línea ascendente, que es triste decirlo, pero es la realidad. Muy probablemente, Dios no lo quiera, pueda volver a suceder o suceda ese mismo escenario. Esperemos que la respuesta que pueda suceder a ese conflicto bélico que empezamos a tener abierto en Oriente Medio se termine simplemente con una discusión en una mesa o con sanciones totalmente diplomáticas. Bien, ante todo, quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando dais, dar la bienvenida a todos los suscriptores. Yo no habéis dicho eso, vayamos a entrar en materia. Tenemos una gran posibilidad, el mercado se nos abre a una gran posibilidad de poder encontrar unos precios totalmente de ganga. Yo hoy, la verdad, en HBAR he encontrado una posibilidad. Sé que ciertamente va a seguir cayendo, evidentemente, pero lo difícil es encontrar el último céntimo, encontrar el precio más bajo. Eso sí que es prácticamente imposible y uno lo que tiene que hacer es ir entrando paulatinamente a medida que la cosa se pone rojo como un tomate. Vamos a ver velas rojas impresionantes. Estoy convencido que es lo que prácticamente sucedió el año de la pandemia, el 2020, antes del halving, hizo una vela impresionante y tal, asustando a todas las manos débiles y haciendo vender a la gente que no está acostumbrada a estas caídas de pánico absoluto. Y lo que hay que hacer nosotros es al revés. Normalmente normalmente pierde, pierde, pierde el 80 por ciento del mercado y sólo gana el 20 por ciento de ese mercado inversor. ¿Por qué pierde el 80 por ciento? Porque la gran mayoría hace lo mismo. Siempre la clave del éxito o una premisa que hay grabarse a fuego hay que hacer, hay que hacer lo contrario de lo que hace la gran mayoría. Siempre, siempre. Es la clave del éxito realmente. Si la gran mayoría dice que, por ejemplo, que he leído un suscriptor que me comentaba que Ethereum, todos los analistas o todos los influencers lo dan por muerto, Ethereum es la cripto. Y lo digo en serio, Ethereum es la cripto, va a subir con todo, porque normalmente el 80 por ciento está en una posición totalmente errónea del proceso futuro que va a proceder o va a venir en esa en esa cotización de ese activo. Iremos viendo lo que sucede, pero ya veréis como nosotros tenemos gran parte de razón en lo que estamos diciendo. A mí lo único que me apoya es el bagaje de los muchos años que llevo como inversor de los mercados financieros en sí, no de cripto en particular. Bien, vamos a proseguir con ese análisis. Tenemos el oro, el oro está en subida libre. La semana pasada parecía que hacía una estrella fugaz. Esta semana todavía no ha cerrado. Tenemos una vela verde impresionante. Si cierra así no es punto de inflexión. Yo pienso que vamos a perder altura en esa vela otra vez. Veremos mechazos por la parte de arriba porque hemos tenido un impulso alcista desde los dos mil dólares hasta los dos mil prácticamente cuatrocientos largos y debería recortar algo porque si prosiguen ese escenario vamos a subir en ese impulso alcista hasta los tres mil, luego recortará algo y proseguirá subiendo por encima de los tres mil y podríamos llegar a los cuatro mil y eso sería pues la hecatombe para el mercado financiero centralizado. Muy probablemente también nos afectará en el mercado cripto si prosiguimos en ese escenario porque todo el mundo o las instituciones normalmente están comprando oro y el precio que suele estar muy controlado, muy controlado, que no lo dejan subir, está subiendo como un auténtico cohete que es la inversión del 2023. El gran ganador este año, aparte de bitcoin entre otros, este año es el oro que está subiendo como un avión. Bien, ya sabemos cómo está el oro. En el momento que recorte, como recortó en la semana del 11 de marzo del 2024, en esas dos semanas, era punto de entrada. En el momento que recorte, volverá a ser punto de entrada, siempre sabiendo y cuándo, el tipo de velas que tenemos ahí y veremos el recorte hasta dónde puede llegar. Voy a proceder a apagar esto porque si no... Bien, vamos a ver a bitcoin en la que estamos ahí y bueno, primero la dominancia del mercado, luego se me olvida del USDT. USDT, dominancia del mercado, la tenemos en 4.85, sigue rebotando, sigue ganando altura, evidentemente estamos en ese escenario hasta la semana que viene. El mundo cripto va a perder altura, la dominancia del mercado sigue subiendo, eso ya lo sabíamos a principio del mes de abril, que hasta el 26, 27 de abril, realmente no es el punto de entrada, realmente hay que aguantar esos nervios hasta prácticamente esos días, que será prácticamente el punto de inflexión, pienso yo. Veremos si al final estará en ese rango de tiempo o iremos algo más allá. Lo iremos viendo. Bien, vamos a ver a bitcoin, esto rebota con los indicadores, ciertamente el ADX va a perder fuerza, el rebote simplemente es falso, es un rebote totalmente, como diríamos, de postureo puro, un rebote de postureo donde no se está afectando el mercado, evidentemente, si el ADX sigue perdiendo altura con la direccionalidad alcista, no vamos a ir mucho más allá. Ciertamente esta media móvil de las 61 sesiones debería caerse más, porque cuanto más altura hay, hay más espacio entre la cotización y esa altura, podríamos llegar al 6,60, evidentemente, testearlo para volver a producir esa caída, pero si llegamos a 6,60, la caída en mercado de cripto va a ser enorme. Pienso yo que no, pero bueno, al final, vuelve a tener razón Concord, Concord nos decía que debíamos estar en un SDT, que el mercado de cripto se iba a caer y Concord dictamina y el mercado al final actúa entre lo que está diciendo Concord. Y evidentemente ha tenido otra vez razón al respecto y sí, se adelantó mucho, ciertamente se adelantó antes, pero ahí volvió a remarcar esa teoría. Vamos a ver Bitcoin, venga, lo tenemos ahí en 62.806, hoy hemos hecho algo más abajo, vamos a verlo en diario. Bueno, en semanal proseguimos ese escenario de caída, vamos a verlo en diario. De momento no hemos perdido el suelo inmediato o el soporte que tenemos ahí en 60.600, 60.700, ese es el suelo. Esperemos no perderlo, de momento vamos procediendo a ese patrón bajista, el ADX reafirma que vamos a seguir perdiendo altura y estamos en 19. De momento no tenemos mucha fuerza, Concord no marca que hay que comprar, Concord dice que todavía no hay que comprar Bitcoin. Nos queda caída, pero muy probablemente a partir de mañana o pasado mañana empezaremos ahí a ver algo de verde y a partir de ahí veremos. Pero de momento no marca nada, de momento dice que podemos proceder a la caída, ciertamente ya estamos casi casi en el límite de abajo, todavía nos quedan, nos quedan días, nos quedan días. Vamos a ver cuántos días va a proceder ese escenario de caída y rebotamos para volver a perder altura, que eso es lo que parece que se proyecta. Vamos a rebotar en cualquier momento y volveremos a perder altura y veremos al final si no perdemos esos 60.000. Como perdamos los 60.000 podemos caernos mucho, 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 iremos viendo. Bien, vamos a ver, vamos a ver el mercado cripto y bueno, podemos verlo en cuatro horas antes de, antes de irnos para allá. En cuatro horas, bueno, el patrón bajista está muy desarrollado, en cuatro horas Concord nos marcó que tendríamos rebote. Ahora empieza, nos marca que muy probablemente las próximas velas será punto de entrada, punto de entrada para rebotar. Lo iremos viendo, todavía igual es mañana el punto ideal de entrada para volver a rebotar. Muy probablemente testearemos esos 61.000 altos antes de rebotar, lo iremos viendo. De momento el patrón bajista en compras y ventas lo tenemos muy desarrollado y puede ser que en 12 horas sea un punto de entrada antes de rebotar. Vamos a ver, vamos a ver, bueno, el riesgo será menor si salimos en el momento que rebote mucho más arriba, por ejemplo, del precio que estamos. El precio de entrada estaría sobre las 61.400, yo creo que estaría ahí, estaría ahí. Puede caerse algo más, evidentemente, y rebotar por debajo del máximo anterior, que lo tenemos en 66, está ahí la media móvil de las 10 sesiones, podríamos rebotar, lo lógico sería hasta los 64.600, 65.000, ahí salirse y ver la caída que hace y si es menor o igual a la altura que tenemos anterior. Lo iremos viendo. Eso serían cuatro horas, yo no me arriesgo, yo sigo dentro del barrio activo, por el momento que se dé la vuelta no va a esperar a nadie. Bien, el momento que se dé la vuelta va a subir como un auténtico cohete, está recorzando, que es lo que debería haber hecho y está haciendo. Y aprovecha la excusa del conflicto bélico, nada más. Vamos a seguir viendo. Ayer me dejé a Core, me habían pedido a Core, vamos a verlo a Core. Core. ¿Dónde tenemos ahí a Core? Bueno, todo está igual, todo está de caída. Core en Oquets. Bueno, esto bueno, ha ido y ha vuelto y ahora ha ido y volverá, volverá a caerse, es igual si tiene patrón altista. Esto, bueno, muy manipulado esto, va y viene. Bueno, yo, ciertamente el volumen ha sido muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte, el volumen está siendo muy fuerte. Esto no es punto de entrada, no. Yo esperaría que se cayese hasta al menos el dólar. Está en 2.28 y muy probablemente volveremos a ver el dólar en el momento que el conflicto bélico vuelva a ponerse en rojo. Bueno, semanal, de momento la Dx sigue ganando fuerza, pero bueno, compras y ventas dicen que en cualquier momento podemos emprender un patrón bajista. Alto riesgo. Vamos a seguir viendo. Algorand está en 17 céntimos. No se cayó mucho ayer o anteayer. Lo teníamos en, vamos a verlo, logarítmico. El logarítmico se cayó hasta 14.59. La semana 14 y esta semana en 16.42 de mínimo. Vamos a ver ahí si el hombro lo hacemos ahí o no. Vamos a ver si hacemos ese hombro derecho y luego sigue ganar altura. Lo iremos viendo. Es curiosidad ahora a ver si realmente tendrá una buena respuesta. Y aunque volvamos a caernos esta semana o la semana que viene, aguante en cotización horizontal por encima de la media móvil de las 61 sesiones, puede proyectarse bien esto. Vamos a seguir viendo alguna cosita interesante. HBAR, vamos a ver HBAR. Bueno, ABAX está en 34. No ha roto nada, no ha roto nada. Puede proseguir cayéndose, sí. Pero yo creo que ya vamos a entrar en un escenario prácticamente de cotización horizontal, salvo excepciones que vayamos hasta abajo y recuperemos. Hagamos un mechazo por la parte de abajo. Podemos caernos bien hasta los 22 dólares, como dijimos, sí. Podemos hacer un mechazo hasta ahí y volver a recuperar puntos de entrada con ganas, porque al final vamos a terminar subiendo un mil por cien. Vamos a seguir viendo un mil por cien en todo el escenario que queda de resto de ciclo alcista. No ha terminado el ciclo alcista. Lo digo porque si hay muchos ahí que van diciendo que yo no lo sé, bueno, no voy siguiendo a influencers, si dicen que han terminado el ciclo alcista, olvidaros, en el ciclo alcista estamos imbuidos en ese ciclo alcista, estamos haciendo un recorte, una exposición que nos hace dudar, por llamarlo de alguna manera, pero es el punto de entrada y con tranquilidad para adentro y buenos alimentos, nada más. Polkadot, 6,62, ciertamente ha tenido poca fuerza Polkadot, Polkadot realmente no ha sido sólido en su impulso alcista, se ha caído con ganas. Lo mismo que Phil Ecoin también se ha caído por debajo de esa línea calicular, el único que ha aguantado fuertemente ha sido FTM, FTM ha sido de los que ha aguantado como un campeón. Y vamos a ver ETH, que he dicho ahí ETH también, está fuerte, fuerte, fuerte. ETH está haciendo un recorte, si nos cayésemos por debajo de 3.000 dólares, que es probable, muy probable, hay muchas probabilidades de caerse de 3.000 dólares, punto de entrada con ganas. En el momento que recorte esas comisiones que tiene que recortar con la nueva actualización, parece ser que las va a poner más bajas porque realmente es que están fuera de mercado, esas cotizaciones, esas FITs que llaman, esas tasas de cambio por emplear su red o para cambiar de Ethereum a otro token, evidentemente nos cobran unas comisiones demasiado elevadas y en el momento que las recorten y las pongan algo parecidas a la competencia, entrará un escenario muy bueno, muy bueno para Ethereum que se proyecta que pueda ser así. Lo iremos viendo. Bien, ahí tenemos a FTM también comportándose muy bien, muy bien. Ethereum se comporta incluso mejor que FTM. No ha roto nada y veremos a ver lo que pasa. Ahora, vamos a seguir viendo, vamos a seguir subiendo, evidentemente. HBAR, HBAR, puede seguir recortando, sí, sí. Ahí tiene el soporte real, verdadero para mí, que es en los 6 céntimos, 6 céntimos altos. De momento Concord no dice que deberíamos estar comprando, no, no. En sermanal no lo indica, vamos a verlo en diario. En diario sí. En diario la vela de compras era esa, era esa que nos caímos, o el día siguiente también, incluso hoy, yo también, todavía no indica que vayamos a subir, ni mucho menos. Podemos proseguir esa escena de caída. Volveremos a ver los 6 céntimos, muy probablemente, sí, sí, en los próximos días. Aunque gane altura hasta la media móvil de las 10 sesiones, que es probable, yo creo que volveremos a perder altura y volveremos a ver esos 6 céntimos. Y a partir de ahí, para arriba, no creo que ya mire atrás ni abajo. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo algo más. Bueno, el que se comporta muy, muy fuerte, Jasmin, está perdiendo ahora en diario la media móvil de las 61 sesiones, pero en semanal está perfecto. No ha roto nada, deberíamos caernos, empieza el patrón bajista en semanal, Concord dice lo mismo, como se dé la vuelta en la de X, perdemos altura hasta los 0,008 puntos de entrada. Vamos a seguir viendo. Cuji perdiendo altura, ese escenario que nosotros no sabíamos proyectar ahí, de momento nada negada. Esa hipótesis de momento no se está dando y sigue la realidad. Hombro, cabeza, hombro, figura muy bajista y prosigue ese escenario de caída. O sea, veremos hasta dónde es si nos caemos. Si nos caemos al dólar, muy probablemente a partir de ahí sea punto de entrada. Sí, sí. Nos podríamos caer perfectamente al dólar, incluso por debajo del dólar. Para mí es punto de un riesgo menor, es punto de entrada de riesgo menor. Realmente no sería riesgo muy elevado. Riesgo elevado sería comprar ahí en 3,32 o muy elevado en 5 dólares. Pero en un dólar es asumible el riesgo. Está en un dólar 55 y eso no es punto de entrada. No lo es todavía. Concord no nos marca nada. En semanal no lo marca. Y en diario, vamos a verlo ahí. En diario nos lo estaba insinuando, pero no. Las manos fuertes siguen vendiendo muy fuerte, muy fuerte. Esto proyecta que va a proseguir ese escenario de caída. Hay que dejarlo caer. No hay que coger el cuchillo cuando se cae, porque nos podemos cortar. Está cayendo como un cuchillo. Hay que dejarlo caer. Veremos velas de parada. Ahí tuvimos una, pero la roto. Volveremos a ver velas de parada. Y hay que dejarlo caer, caer, caer. En el momento que ya vemos que estamos en el fondo, que nos lo indicarán los indicadores, será el momento de probar suerte en Cuyi. Y entraremos con unos precios ridículos. Ridículos. Bien, el CX sigue cayéndose. Yo tuve suerte. Yo tuve suerte el día que lo dije. Que me salía. Vamos a decidir seguir bajando ahí. Proyecta que va a seguir perdiendo altura. Hombre, el punto de entrada ideal serían los 15 céntimos. No creo que lleguemos. No creo que lleguemos. Pero bueno, vamos a dejar, veis ahí, la media móvil de las 61 sesiones está muy apartada de la cotización actual. La media móvil de las 61 sesiones está en 11 céntimos. En 11. Todo proyecta que debemos proseguir cayendo. Incluso la de X confirma esa situación. Y el volumen también, que es decadente. En el momento que pierda altura, será punto de entrada. Porque cae sin volumen. Y en el momento que esté abajo del todo el volumen será ridículo. La cotización vendrá bastante más abajo. Será punto de entrada con ganas. Porque nos va a llevar a la gloria otra vez el CX en el momento que esté abajo. Ahora no. Vamos a dejarlo ahí. Perder altura. Y con los que estén dentro, pues mala tarde. Vamos a seguir viendo cosas. El Leotch está ganando un 1.70. Se proyecta que vamos a proseguir cayendo. Ya tiene ahí divergencia bajista. Hay que olvidarse de Leotch. Vamos a ver. Ah, bueno. Vamos a ver si me deja. Ahí veis. Ahí tiene divergencia bajista. Hay que dejarlo caer. Proyecta que vamos a perder altura las próximas semanas. Y no hay que hacer nada más. Link está perdiendo altura. En el momento que se acerque a esa zona ahí. Que muy probablemente se acercará a los 9.50. Punto de entrada. Le queda caída. Un par de semanas al menos. Punto de entrada. Y a disfrutar de ello. Mira, ahí tenemos uno. El EPT está intentando aguantar en el soporte. Yo creo que nos perderemos algo más de altura. Y puede ser punto de entrada muy interesante en el EPT. El LittleCoin está en 78. En 78. Y bueno, estamos en ese canal ascendente. Por la parte baja. Vamos a dejarlo caer. Vamos a dejarlo caer. En el momento que se caiga. Y se acerque a esa línea de tendencia. Que muy probablemente se acercará. Punto de entrada. Y a disfrutar. Porque en el momento que suba. Vamos a ir bastante más arriba de esos 500 dólares. Sí. Vamos a ir. MKR está en 3.000 dólares. Hoy prácticamente está en 0.27. Vamos a dejarlo caer. Deberíamos caernos. Todo hace indicar que va a caerse con ganas. Va a caerse con ganas. Muy probablemente. Nos acerquemos otra vez a esos 1.500 dólares. Y punto de entrada con ganas también. Sí. Bueno. El que se está cayendo también con ganas. Es Naka. Está en 1.500 dólares. Y hasta el dólar. No hay que hacer nada. En el momento que esté en 1 dólar. Buen punto de entrada. Y a disfrutar. Para arriba. Neo. Un comportamiento increíble. Bueno. Near. Near. Ahí también lo tenemos. Ahí. Lo mismo. La misma gráfica. Perder la altura. Veremos si pierde hasta el 2.500 dólares. Y Neo. Increíble. Increíble. Está fuerte. 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 Todo hace indicar que va a proseguir subiendo. Todo lo que nos marca. No nos marca que va a proseguir subiendo. Ninguno nos marca que vaya a recortar nada. A partir de ahí. 19 dólares. Está marcando punto de entrada. Sí. Puede bajar a los 17. Evidentemente. Y si el conflicto bélico. Pues. Está ya más fuerte. Pues. Evidentemente. Puede venir a los 14. Pero es punto de entrada en Neo. Porque nos vamos a visitar los 95 dólares. Sí. ¿Veis ahí? La parte de arriba. Sí. 91 dólares. 91 dólares. Yo creo que sí. Todo hace indicar eso. Volumen muy fuerte. El día que superó con ganas los máximos anteriores. La última vez que estuvo en esos precios en mayo del 2022. Mayo del 2022. Prácticamente hace dos años. No afecta ya todas esas transacciones que se hicieron por la parte de arriba. Prácticamente ya no le afecta. Puede subir sin ningún problema. No le está afectando ni el conflicto bélico. Es increíble. Increíble. Neo. Fuerte. 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 Vamos a seguir viendo cosas. Y realmente nadie nunca la tiene en cuenta. Y es de las antiguas. Pero de las fuertes. Siempre ha subido. Al final termina subiendo. Ciertamente estamos en esa tendencia alcista. Que nunca consigue superar el máximo anterior. Pero bueno. Lo puede truncar esta vez. Lo iremos viendo. Vamos a seguir viendo cosas. Noya. Noya está también en la parte alta. Vamos a perder la altura. Noya. Veremos hasta dónde. Noodle. 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 Estamos perdiendo altura. Veremos si volvemos a testear esos 0.0055. Puede ser. Obsec. Esta es de las nuevas. Proyectaba. Que podía ser una gema. De momento. Patrón bajista. Vamos a dejarla caer. Optimus. Esto es un meme. Medio meme. No. Realmente no es un meme. Es medio meme. Vamos a dejarlo caer. Le queda caída. Le queda caída. Optimus. Está en la tendencia alcista. Otra vez que testea. Y la tendencia alcista es punto de entrada. Cada vez que ha testeado. Nos vas. Hemos ido para arriba. Incluso estamos haciendo prácticamente un canal ascendente. Ora y Chain. Estamos en el soporte prácticamente. Vamos a dejarlo caer un par de semanas. Orca. Parece que vamos a perder algo más de altura. De momento aguanta bien ahí en la media móvil de las 61 sesiones. Vamos a ver si aguanta una semana más. Concord no nos dice nada. Ni que... Bueno. Estamos en patrón bajista. Pero no nos dice que sería punto de entrada. Nada. Hay que hacer nada. 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 Vamos a seguir perdiendo altura. Orange. Vamos a perder algo de altura en Orange. OTK. Está sucediendo lo mismo. Vamos a perder altura. Bueno. Patch. Contra Bitcoin. Vamos a ganar altura. El oro va a seguir ganando altura contra Bitcoin. Muy probablemente nos acerquemos ahí a la media móvil de las 61 sesiones. Y a partir de ahí caerse. Ese es el soporte. Lo tenemos marcado. Muy definido de hace muchos años. Desde el 2022 que lo marcamos ahí. Está definido ese soporte. Cada vez que ha venido a testear. Ha remotado. Era al punto de cambiar Bitcoin por el oro. Ciertamente. Nos lo vuelvo a decir. Volverá a suceder. Volverá a suceder en el transcurso de los próximos meses. Cuando volvamos a testear la parte baja. Testearemos esa parte baja de los 0,02 céntimos con 6 Bitcoin oro. Será punto de entrada. Está ahí. Y el oro volverá a rebotar. Y en el momento que rompa esa línea que tenemos ahí. Vamos a verlo automático. A ver si yo lo tengo. Tengo el estudio hecho. ¿Veis ahí? Posible caída hasta el 0,01 en mayo del 2025. Queda mucho. Por eso digo volverá a rebotar. Vendrá aquí. Puede ser que volvamos a rebotar. Pero en el momento que rompamos. Nos vamos a ese precio. En mayo del 2025. Lo tengo ahí proyectado. Lo tengo ahí proyectado. No está escondido. Pero no lo esconde la gráfica. Bien. Lo sabemos de hace dos años. Esto no es un proyecto que lo haya hecho ahora en cinco minutos. Vamos a seguir viendo. Picasso es de las nuevas que se proyectaba una gema. De momento se va a caer. Vamos a seguir viendo cositas. Politz. 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 Un comportamiento fuerte, fuerte, fuerte. Vamos a entrar en patrón bajista. De momento. Ahí teníamos una de PZP que es un meme. Juegos. 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 PZP. Playzap Games. Exacto. No es un meme. Son juegos. Intenta aguantar en ese soporte. Veremos si se cae o no. Que parece ser que sí. Benki. Es una cripto pequeñita. Que va en la red de Abach. Viene a testear ese soporte. Muy probablemente rebote con ganas. Vaya a rebotar. RLC. Interesante RLC. Lo tenemos ahí. Vamos a verlo en automático. En el soporte. Vamos a ver cuántas semanas puede aguantar ahí. Y será punto de entrada. De momento Concord no nos marca nada. Render. Surrender. Vamos a dejarlo caer. En el momento que se acerque a la media móvil. Punto de entrada con ganas. Rows. Está en nueve céntimos. Punto de entrada para mí es cuando se acerca a la media. Que son siete céntimos. Rune aguantando los cinco dólares. Yo pienso que los vamos a volver a perder. De momento Concord no nos marca nada de compra. Nada. Podemos perderlos. En el momento que se pierda para adentro. Scalop. Para mí. Aunque pierda altura. Que la va a perder. Es punto de entrada. Vamos a proseguir ese escenario alcista. Y vamos a subir mucho. Sí. 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 Vamos a subir mucho en Scalop. Y Solana al final termina cayéndose un 134. Vamos a proseguir ese escenario de caída. Yo creo que vamos a ver los 100 dólares. Incluso por debajo. Y veremos a partir de ahí. Si aguantamos o no. De momento la media móvil de las 61 sesiones. En 58, 59 dólares. Vamos a ver si nos acercamos ahí. Si se acerca ahí. Bueno, ya sabéis. Lo dije ayer. Punto de entrada. Punto de entrada y con ganas. Bien, es todo. Hasta aquí hemos llegado. Tres días para el halving. Tres días. Tres días para el halving. Tres días y cuatro horas. Nos marca ahí. Y aquí nos marca tres días y siete horas. Entre cuatro horas y siete horas. Han pasado los tres días. Estará ahí ese bloque. Lo iremos viendo. Prácticamente estamos en ese escenario. La dificultad de minar está en 9 minutos, 8. Y bueno, muy probablemente nos adelantemos incluso. De momento tres días y cuatro horas. Tres días y siete horas. Está ahí en esa horquilla. Y después de esos tres días vamos a tener el halving. Y a ver cómo lo festejamos en el momento que llegue. Esperemos que sea con champaña y nos mande a ganar altura. Ya os digo yo que no. Pero bueno, puede ser, puede ser. Lo iremos viendo. Venga, suerte a todos. Espero y deseo que te haya gustado. Si es así, dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos mañana.